Y vamos a otros temas. Ayer jueves se dio un nuevo encontronazo entre migrantes centroamericanos, integrantes de la caravana migrante de este año, de la caravana migrante que intentó ingresar a nuestro país, de hecho lo consiguieron, cruzaron el río Suchiate muy temprano de ayer por la frontera sur con Guatemala, a un costado del puente nacional Suchiate 2, que ya hemos comentado aquí está cerrado, bloqueado por la Guardia Nacional, pero lograron internarse ahora sí a territorio mexicano porque no encontraron resistencia en la ribera del río como fue en días anteriores. Sin embargo, lo que hicieron los elementos del Instituto Nacional de Migración y de los elementos de la Guardia Nacional fue instalar un operativo en el paso de la caravana que se dirigía rumbo a Tapachula. Básicamente lo que hicieron fue colocarse sobre la carretera por donde tenían que pasar caminando y ahí fue donde los esperaron. Este nuevo contingente de centroamericanos pues llegó a, llegaron a un momento en el que se toparon literalmente con la Guardia Nacional, intentaron negociar, les rogaron que los dejaron pasar, la Guardia Nacional les dijo que no, poco a poco les fueron pidiendo que regresaran, los migrantes no accedieron, entonces la Guardia Nacional avanzó sobre el grupo de los migrantes y vino el inevitable encontronazo en el que ya sabe usted, pues hubo de todo, como suelen ser este tipo de encuentros, en el que unos quieren una cosa pasar y otros tienen el mandato de impedirlo. Y ante eso, pues lo que viene evidentemente es el encontronazo. Los centroamericanos pidieron que no hubiera enfrentamiento, incluso algunos solicitaban que se detuviera el operativo que evidentemente no se detuvo. Ayer se reporta unos 800 migrantes fueron detenidos en este operativo de la Guardia Nacional, trasladados a los centros migratorios de Chiapas y Veracruz, en donde en Chiapas, en Tapachula, la estación migratoria siglo XXI está ya sobrepasada de población de migrantes, pues ahí llevaron a otro grupo y otro más a Cayuca, en Veracruz, en donde se vive la misma situación de hacinamiento en el centro migratorio y pues buscando que de ahí se convenza a los migrantes para que sean deportados a sus países. Ayer en la tarde, ante la presión y el cuestionamiento de los legisladores a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, sobre un pronunciamiento de lo que está pasando en la frontera sur, la Ombudsperson dijo que México está en una crisis humanitaria en cuanto a la violación de derechos humanos en materia de migración y derechos de las mujeres. En la reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, reconoció que el país está en una crisis humanitaria en estos temas, en cuanto a asuntos de violación, derechos humanos en materia de migración, mujeres, discapacidad, educación y vida digna. Señaló que hay mucho que hacer en el país para miles de mexicanos que esperan justicia, pero también, por supuesto, se refirió a lo que está pasando en la frontera sur, en donde está este encuentro de posiciones y de posturas. Por un lado, las imágenes que se difunden de lo que está pasando allá y, por otro, la adversión que tiene el gobierno acá y la postura que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la que se le ha criticado a su titular, pues no haber fijado mayor postura hasta el día de ayer. Cuestionado sobre esta postura reciente, por cierto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que la crisis migrante tiene ya tintes de crisis humanitaria en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, en conferencia de prensa, responde esto. Bueno, pues ahí está el presidente, dice, no estoy de acuerdo, esa es mi opinión, y a esta situación el presidente añade un comentario, dice que de acuerdo a sus datos, de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a la información que tiene, la Guardia Nacional ha tenido un excelente desempeño, un buen desempeño en la contención de la caravana migrante. Escuchamos al presidente. Lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional, este, resistiendo, no utilizando la fuerza, este, nada más aguantando. ¿Qué es lo que se está usando en la fuerza? Pues, yo no las he visto, este, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. En algunos casos, el primer día, este, hubo un hecho, yo diría, aislado. Es mínimo, no hemos tenido, afortunadamente, afortunadamente, no hemos tenido, este, lesionados, se les ha dado refugios, se les ha dado atención médica. Yo tengo, pues, información de que la Guardia Nacional ha actuado bien, esa es mi información, respeto, otros puntos de vista. La postura del presidente sobre la actuación de la Guardia Nacional y sobre la Guardia Nacional en redes sociales, esta mañana se ha difundido con fuerza un video de un elemento de la Guardia Nacional, justamente, pues, haciendo una broma con el uso de gas lacrimógenos con los migrantes. Escuchamos. Bueno, todo esto forma parte de los ingredientes de un tema altísimamente polémico y polarizado. Y les presentamos, amigos, en el auditorio, para cerrar el día de hoy con esta reflexión, dos temas, hemos analizado dos temas en estos primeros minutos de programa. Primero, los desplazados en el estado de Guerrero, en Cirándaro y en San Rafael. 1,500 personas han tenido que dejar en los últimos cinco meses todo atrás, su vida, sus casas, el lugar donde nacieron, etcétera. Lo poco que tenían o lo que tenían, lo han tenido que dejar atrás porque la delincuencia no conoce, pues, ni de tradiciones, ni conoce de historias, ni conoce ni respeta, además, absolutamente nada. Ellos están en lo suyo, que es el control territorial y el trasiego de drogas y mantener la dominancia en una zona territorial. Bueno, esto mismo que está aconteciendo hoy en Cirándaro, en el estado de Guerrero, y que está aconteciendo en otras partes de nuestro país, no de ahora, sino de históricamente, por lo menos dos décadas, esto mismo hoy es una verdadera crisis también en Centroamérica. Y esto es lo que está obligando a miles de personas a dejar igual todo atrás. Todo, absolutamente todo. Lo mucho o lo poco que tenían. Para muchos de ellos, la condición humana en la que transitan, buscando llegar a los Estados Unidos, que no a México, su objetivo es llegar a Estados Unidos, para tratar de ingresar ilegalmente a ese país, es que pueden tener incluso mayor tolerancia a lo que pasan y lo que viven aquí en nuestro país, que lo que viven en su país, porque es verdaderamente catastrófico lo que se está viviendo en materia de pobreza y en materia de inseguridad. En fin. Y es válido el argumento de decir, pues que lo resuelvan allá. Ese es su problema. Y nos lleva entonces a lo que hemos aquí también reflexionado, que ha sido en todo caso lo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho insistentemente sobre México, que lo resuelvan allá. Es decir, los problemas que tenemos acá y que hoy tiene a más de 20 millones de mexicanos desplazados en Estados Unidos trabajando, en algunos casos viviendo. Es pues un fenómeno social, este, que tiene tintes globales, es decir, hay distintas regiones en el mundo que tienen esta condicionante, pero hoy nos está tocando verlo de frente y fijar postura. Me llama la atención, de una manera de más, lo debo decir honestamente, desde el punto de vista humano, me llama la atención el tono, las frases, la visión que se tiene cuando se refieren a los migrantes. Cierto, en esa población viene gente que no se dedica precisamente a lo mejor ni que tiene los mejores modales. De acuerdo, pero todos, todos puestos en esa canasta de decir está bien que les peguen sus macanazos y que los manden de regreso a su país, creo que nos debe de llevar a una reflexión más integral. Es una reflexión que comparto con ustedes a propósito de lo que pasó esta semana y va a seguir pasando y probablemente cada vez con mayor intensidad. ¡Gracias!